Es importante tener un marco legal y un marco de política pública para la población desplazada, para, en orden de garantizar sus derechos, no solo en el marco de la asistencia humanitaria, sino también en el marco de soluciones duraderas. Y este marco de política y de legislación permite también que los países tengan unas responsables claras, instituciones claras que se encarguen de la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. Permite que haya metas claras, que haya responsabilidades claras y que haya también un presupuesto específico para las víctimas de desplazamiento forzado. Obviamente el marco legal y de política pública no es suficiente para garantizar en la práctica los derechos de las víctimas, pero creo que una experiencia importante de Colombia ha sido la del seguimiento de la Corte Constitucional y que le permite al gobierno también mejorar en la atención a la población desplazada. Igualmente poder involucrar en los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional y local, que es la experiencia que tenemos en Colombia, los derechos de la población desplazada es importante. Tener un marco normativo tanto general como locales es fundamental para nosotros en México porque esto implicaría una delimitación muy clara de responsabilidades, de actores participantes, de cómo delinear y abordar la problemática, también para contar con recursos específicos asignados a esta temática y para mejorar la coordinación entre todas las autoridades a partir de un mecanismo nacional. Actualmente tenemos varias leyes locales en la materia, sin embargo, fortalecer la atención y la respuesta por medio de una ley general sería un parteaguas en el tema en México que ayudaría muchísimo a dar una respuesta integral que se necesita en todo el país. Por supuesto, Somalia es un tema muy crítico para nosotros. Como sabemos, tenemos más de 3 millones de IDPs dentro de Somalia. Y sin tener un marco natural y el apoyo de la convención ratificada, nos da la capacidad de lidiar con estos grandes problemas que estamos tratando actualmente. Honduras, especialmente para nuestro gobierno, ha sido muy importante el poder finalmente dar respuesta a esto que ha sido una demanda de las organizaciones y de las poblaciones que están en la situación de convertirse en víctimas o en riesgo de desplazamiento, poder finalmente dar una respuesta a nivel normativo, que solo es el primer paso, pero que es también la adopción de un compromiso estatal por dar respuesta a una problemática. Porque al final, por lo que trabajamos es porque Honduras sea un lugar seguro para permanecer, un lugar al que quienes huyeron quieran regresar. No es una tarea fácil y no va a ser rápida. Sin embargo, ese es el compromiso de quienes estamos trabajando hoy por los derechos humanos de nuestro país. En Colombia tenemos la experiencia de que tuvimos una ley sobre desplazados desde el año 97, inclusive antes de los principios rectores. Y esta ley, y luego el fortalecimiento legal que hubo con la ley de víctimas, han sido la base que ha permitido que pueda haber una respuesta institucional desde el gobierno a los desplazados. Y también ha hecho más fácil el trabajo desde la Corte Constitucional de exigir el cumplimiento de los derechos de las personas desplazadas. Porque esa ley, aunque ha tenido esas leyes, aunque han tenido retos en su implementación, ya preveían una institucionalidad, unas competencias, una forma de hacerlo, de manera que lo importante ya era implementar ese marco normativo. Por ejemplo, en desplazamiento ambiental, en Colombia aún no tenemos un marco legal, lo que hace mucho más difícil la respuesta estatal. En la ley, la ley de viñ зовer caramente los ambientes relevantes para cuidar la ley de la ciudad. Nada más importante porque si 난 ley o curar la ley, ya no podemos buscar. Así que si la ley de lluvia implementación, la ley de autos en penalecimiento, entonces la ley de bazas pueden obtener la lei. Tienen que beneficiar del virus con los diámblas. Tienen que tener protección, la leg복ación de la dignidad y gorjas en tener libertad. y qué necesitan. Para dar atención ya más específica, para dar de nuevo la atención a esas víctimas.